Vamos hoy a viajar un poquito por el mundo para ver las noticias del segmento automotor. Cuando uno dice 4x4 hay una marca que es emblemática y es la que inmediatamente viene a la cabeza. Sí, claro, estamos hablando de Jeep, una marca de vehículos norteamericana especializada en fabricación de modelos todoterreno. El tema es que Jeep está cumpliendo 80 años de vida porque fue en 1941 y por pedido del ejército de Estados Unidos que la empresa Willis Overland Motors produjo ese vehículo militar que pasaría a la historia como un modelo emblemático. Tan grande fue el éxito del Willis, que así se lo conoce, que terminada la Segunda Guerra Mundial se vio que era ideal para el uso también civil. Permitía excursiones, andar por caminos fuera de ruta, con mucha seguridad. Estos vehículos, algunos dicen que la fonética es de GP, que en inglés quieren decir vehículos para propósitos generales, se fueron consolidando y la historia empezó a correr hasta llegar a nuestros días donde hablar de Jeep es referirse a aquel ADN emblemático que hizo que el Jeep fuera siempre y por sobre todas las cosas un vehículo todoterreno. La marca tiene una presencia muy fuerte en la Argentina y sus vehículos son muy admirados. Hoy, en un concesionario Jeep, se puede acceder al Renegade, al Compass, al Cherokee y por supuesto a la Gran Cherokee. Pero también uno de los modelos actuales de Jeep es el que conserva aquellas características y que uno a un golpe de vista puede reconocer en el Willis de 80 años atrás donde arrancó esta historia. Claro, estamos hablando del Wrangler, que de toda la familia es el más todoterreno, el que está preparado para muchas aventuras en su versión de dos puertas y también de cuatro puertas. Cuando hablamos de un Wrangler estamos hablando de un vehículo diseñado, concebido y producido para el off-road extremo. Un vehículo que realmente es el heredero más fiel de aquel modelo de hace 80 años. Ocho décadas después está con más salud que nunca, con muchos proyectos para el futuro y con ese ADN que sabes que te doy un Jeep, el camino lo vas haciendo vos mismo.